... Queremos mostrar nuestra satisfacción porque por fin Linares tiene un presupuesto, cuenta ya con un presupuesto serio, con un presupuesto responsable y además acorde a las necesidades de la ciudad. Además, y demostrando el talante del Partido Popular y aún sabiendo, como pudimos ver en el premio de presupuestos, que no estaban, faltaban tres concejales del Partido Socialista, el Partido Popular o el equipo de Gobierno en este caso quiso incorporar enmiendas de todos los grupos municipales. Recordemos que en el presupuesto del año anterior, por ejemplo, el Partido Popular presentó casi 40 enmiendas y no se nos admitió, no se nos aprobó ni una sola. Esto sí demuestra quién cuenta con todo y quién no lo hizo abusando en su momento del poder que ostentaba. Se ha criticado que se haya contratado también a una empresa para la confección del presupuesto y utilizando eso con medias verdades, diría yo. Miren, esa empresa lo que hace es confeccionar una parte del presupuesto, no la totalidad. Y el capítulo 1, que es el más grande del presupuesto, ya se externalizó hace muchos años y lo hizo el PSOE. No entendemos que critiquen ahora lo que ellos hicieron ya hace muchos años, externalizar el capítulo 1. Ahora lo que se ha hecho ha sido externalizar otra parte. Pero es que además se quiere dar a entender a los ciudadanos que cuando se contrata esa empresa para confeccionar esa parte del presupuesto, es la empresa quien decide qué va a pasar con el futuro inmediato de Linares. Miren, no, la empresa no es quien decide. La empresa no hace el presupuesto decidiendo las inversiones que necesita Linares, sino que es el equipo de gobierno quien decide cuáles son esas inversiones y qué es lo que va a pasar con ese futuro inmediato de la ciudad. En segundo lugar, nos da pena que el PSOE actuara como estuvo el otro día en ese pleno de presupuestos, desentendiéndose del futuro de la ciudad, no queriendo participar en el debate y acudiendo tan solo para votar en contra, para votar que no. Si esto es lo que entiende el PSOE, que es hacer oposición desde el Partido Popular, creemos que mal van, que mal camino llevan, porque además lo justifican siempre todo en medias verdades o en mentiras enteras. La alcaldesa preguntó en ese pleno de presupuestos, preguntó al secretario general del ayuntamiento si el expediente estaba completo, a lo que el secretario general contestó que sí. Y ante esa respuesta del secretario general, el presupuesto se podía debatir y se podía votar. También han criticado la falta de diálogo previo al presupuesto. Bueno, yo les puedo decir que ha habido reuniones con todos los grupos municipales de la oposición y, visto lo visto, me atrevo a decir que con algunos hemos perdido el tiempo. Con algunos incluso hemos celebrado más reuniones de las que deberíamos haber celebrado porque el final, por su parte, ya estaba decidido. Queríamos que todos participáramos en este presupuesto, pero ha sido imposible. Con uno, porque sus enmiendas iban dirigidas intencionadamente a que no se pudieran aprobar. Con otro, porque perseguían conseguir a través del presupuesto lo que las urnas no le han dado y, además, buscando intereses personales. Y con otro, porque han querido jugar con el equipo de gobierno al ratón y al gato, presentando enmiendas que el equipo de gobierno les decía que se podían aprobar, que podríamos estar de acuerdo en esas enmiendas para un par de días antes venir con algo nuevo que nada tenía que ver con el presupuesto. Sería genial, por lo menos a mí me lo parece, al Partido Popular le parece que sería genial que cada grupo municipal fuera responsable y contara a la opinión pública, contara a los linarenses qué es lo que han pedido para conseguir o para dar el voto favorable al presupuesto. Nosotros no lo vamos a decir, pero sí es verdad que, si ellos lo dijeran, la gente sabría más cosas sobre lo que ha pasado con este presupuesto y cuál era el precio que había para votarlo a favor. Han querido vender su voto favorable al presupuesto por un precio que, como he dicho, nada tenía que ver con el presupuesto. Es decir, conseguir a cambio de su voto favorable cosas que nada tienen que ver con el futuro de Linares, sino con intereses partidistas y particulares. Insisto en que sería bueno que cada uno contara qué ha pasado en esas reuniones, como nosotros no lo vamos a contar, pero sí estaría bien que cada uno dijera qué es lo que ha pedido exactamente a cambio del voto favorable al presupuesto. En tercer lugar, se afea al equipo de Gobierno su actuación, porque, bueno, dicen que, efectivamente, y así fue, tres concejales del PSOE no asistieran al Pleno y, además, no se les admitiera su participación telemática. Verán, el lunes, día 26 de febrero, se celebró la Comisión de Hacienda, por lo que todos sabían, como siempre ha sido, que tras la celebración de esa Comisión de Hacienda se iba a convocar el Pleno de Presupuestos. Es importante resaltar que la facultad para convocar un Pleno, la facultad para convocar los plenos, es exclusiva de la alcaldesa y así no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 80 del ROF. Pero es que, además, podría haberlo convocado, una vez que se celebra esa Comisión de Hacienda el lunes 26 de febrero, podría haberlo convocado al siguiente día, por vía de urgencia. Y la alcaldesa no lo hizo, no quiso convocarlo al siguiente día por vía de urgencia, sino que lo convocó cuatro días después, cuatro días después de esa Comisión de Hacienda. Ya me dirán si en cuatro días no da tiempo a cualquier concejal a modificar su agenda para asistir a ese Pleno de Presupuestos, cuando que a nadie se le olvide, y además todos sabemos, los concejales, cobramos por ello. Es decir, cuatro días antes podría haberlo celebrado, un día después por vía de urgencia no lo hizo y lo convoco cuatro días después. Ante la convocatoria del Pleno, el equipo de Gobierno se encontró con que tres concejales del Partido Socialista, estamos leyendo en algunos medios, que se habla de que se ausentaron dos concejales del PSOE, fueron tres, no fueron dos, fueron tres, pero estamos viendo en algunos sitios. Pero bueno, como digo, tres concejales del PSOE presentaron escrito solicitando su asistencia por vía telemática y basándolo en razones personales, en razones ineludibles, en conciliación o en cualquier otra cosa. Pero lo más importante es que esos tres escritos que se presentan solicitando la asistencia telemática, ninguno, ninguno de los tres viene acompañado por ningún documento que justifique lo que se dice en ese escrito. Cuando uno presenta un escrito solicitando algo, una suspensión, o solicita un aplazamiento, o solicita asistir telemáticamente, como en este caso, lo que tiene que hacer es aportar un documento que constate la realidad de lo que se pone en ese escrito. En este caso, en ninguno de los escritos se ha aportado nada. También queremos decir que al inicio del periodo corporativo, y con esto quedan claras muchas cosas, al inicio del periodo corporativo la alcaldesa ya manifestó, ya dijo que no se iba a admitir la presencia telemática en plenos y comisiones, porque una vez que había pasado la pandemia, pues, bueno, es obligación de los concejales asistir presencialmente a las comisiones y a los plenos, porque, insisto, por eso cobramos todo. Y, de hecho, en los nueve meses de este Gobierno no se ha permitido a nadie, nadie se le ha permitido asistir telemáticamente. Es decir, sabían, sabían perfectamente que desde hace nueve meses no se permitía, por lo que no entendemos tampoco la razón de esta pataleta. Pero es que, además, es la ley quien nos dice, quien nos aclara muchas cosas. Miren, el artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen Local solo prevé la asistencia telemática para situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofes públicas. Y siempre, y lo dice así ese artículo, lo invito a todo el mundo a que lo lea, siempre que el concejal se encuentre en territorio nacional. Es decir, no hablamos de cuando una persona se encuentre fuera de España. Con ello, lo que estamos diciendo es que si alguien se encontraba fuera de España, como estamos oyendo por algún medio y por algún lugar, es que no podía asistir telemáticamente porque ese artículo 46 del RAD lo impide. Lo impide. Entonces, al inicio del pleno, lógicamente, si se hubiera permitido la asistencia telemática, que insisto, que la ley dice que no, pues la alcaldesa tendría que haber pedido la identificación de los concejales y, además, cuál era su ubicación para ver si estaban dentro o fuera del territorio español. Y en caso de estar fuera del territorio español, no se puede asistir telemáticamente. Al parecer, lo que nos encontramos con todo lo que estamos escuchando es que el PSOE lo que quiere es convocar directamente a ellos los plenos, ellos decidir cuándo y, por supuesto, si alguno de sus concejales tiene un viaje, tiene una comida familiar o se ha ido a la vendimia, pues que se suspendan esos plenos hasta que ellos quieran. Hablan también de que se ha celebrado el pleno en un puente. Yo entiendo el puente cuando cae en martes o en jueves el festivo. En este caso, el festivo fue un miércoles, el día de Andalucía, por lo que no sé si es un acueducto o no sé cuántos días se toma cada uno. Lo cierto es que cada concejal tiene derecho a tomarse los días que quiera, o irse de viaje o a irse de vacaciones o irse donde le dé la gana. Pero eso no puede paralizar la actividad normal de un ayuntamiento y eso hay que dejarlo muy claro. Todo el mundo tiene libertad para hacer lo que quiera, pero el ayuntamiento no se para porque un concejal, se vaya de viaje, un concejal tenga que asistir a algún sitio o por cualquier otra razón. Lo curioso de esto es que allí estábamos en ese pleno 22 concejales y parece que se le quiere echar la culpa de lo que pasó a los 22, que estábamos cumpliendo con nuestra obligación, que era estar en el salón de pleno ese día. Pero además hay una cosa curiosa. Miren, hace un par de semanas, no recuerdo el día, pero hace un par de semanas se llevó al pleno el contrato de la flota de autobuses. Un contrato de más de 8 millones de euros, un contrato muy importante para esta ciudad. A ese pleno, en ese pleno estábamos 24 concejales. Hubo un concejal del PSOE, concretamente el señor Penales, que no asistió a ese pleno. Pleno que también se votó el tema de las obras de Pinarejo. Miren, si ese concejal del PSOE hubiera asistido al pleno, teniendo en cuenta que después PSOE, Vox e Izquierda Unida votaron que no, si ese concejal hubiera asistido, el señor Penales hubiera asistido a ese pleno, no hubiera salido adelante el contrato de la flota de autobuses. Pero para ese pleno nadie solicitó, nadie, la persona que no fue, el señor Penales en este caso, no solicitó la asistencia telemática. Ya eso nos hace dudar, nos hace pensar que a lo mejor, y no podemos afirmar nada categóricamente, pero lo cierto es que ante un contrato tan importante, pues es que querían que se aprobara ese contrato, aún votando que no. Y por eso ni asistió el concejal del PSOE, ni tampoco se solicitó la presencia telemática. O es que el PSOE sabe, y ahora lo está sacando con los presupuestos, pero o es que el PSOE sabe que está ahora mismo, con este Gobierno no se permite la presencia telemática. Una u otra razón pone en entredicho esta simple pataleta que lleva a cabo el PSOE. Insisto, en ese contrato de autobuses no hubiera salido adelante si hubiera estado el concejal del PSOE, que ahí no solicitó la presencia telemática. Pero es que hay más respecto a lo que vimos el otro día. Primero, votaron que sí a las enmiendas que el equipo de Gobierno quiso incluir en el presupuesto, de las que ellos prepusieron, y unos minutos después votaron que no al presupuesto, donde se incluían las enmiendas a las que habían votado unos minutos antes que sí. Pudimos ver al PSOE votando conjuntamente con Vox, Vox con Izquierda Unida, Izquierda Unida con el PSOE, para finalmente unirse los tres grupos de la oposición y votar que no al presupuesto. Sinceramente, pensamos que el nivel de la oposición ha quedado muy, 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 muy tocado porque ellos mismos han sacado a la luz sus contradicciones y su falta de responsabilidad política. Solo podemos decir que, a pesar de esa irresponsabilidad a la que acabo de aludir, de esas contradicciones, de esa falta de seriedad, Linares cuenta ya con un presupuesto en el que se ha intentado contar con todos, pero ha sido absolutamente imposible porque incluso hemos incluido, como he dicho antes, enmiendas, por parecer, no simplemente, que sumaban, que eran buenas para la ciudad, pero, como digo, ha sido imposible llegar a acuerdos con ellos porque había un trasfondo que, como digo, invitamos a que expliquen ellos. Pero lo que sí que es verdad es que todo esto demuestra cuál es el talante de unos y cuál es el talante de otros. Desde el Partido Popular esperamos que la oposición reflexione y se una a lo que está pasando en Linares, anteponiendo siempre la ciudad a los intereses partidistas y particulares y, además, dejando al margen la estrategia de mal jugador de póker que a pocos sitios van a llevar a esta ciudad, además de esas pataletas de niños consentidos, a los que ya estamos acostumbrados, pero que esta vez creo que ya han traspasado límites que no deberían de haber traspasado. Esperamos también que se unan al proyecto de ciudad que propone el Partido Popular y se dejen de crear batallitas de tirachina, diría yo, para que podamos llegar a un buen puerto y no seguir con esos palos en las ruedas que a nada conducen. Y, por último, esperamos que, en definitiva, aparquen su decepción, ya han pasado nueve meses, si aparcan la decepción con el resultado de las últimas elecciones municipales y se dedican a sumar al menos, por lo menos, hasta mayo del 2027, pues será bueno para la ciudad y ya en mayo del 2027 serán los ciudadanos de Linares los que tendrán la oportunidad de valorar lo que está haciendo la oposición, los tres grupos de la oposición, respecto a todos los temas que se llevan a cabo, los dos temas que tratamos en Linares y, especialmente, este del presupuesto, que, como digo, fue decepcionante ver, por ejemplo, la postura del PSOE asistiendo allí a nada, a votar que no, pero a no querer debatir, a no querer hablar y a simplemente esperar para, a continuación del Pleno, salir a decir lo que estimaron conveniente. Esto es lo que queremos decir, dejar claras estas cosas que parece que son importantes, intentar acabar ya, intentar acabar ya con esta pantomima que utilizaba yo hace un año en el Pleno de Presupuestos respecto al presupuesto del PSOE y que me afeaba el señor Perales y que después han utilizado ellos la misma palabra. De verdad, las estrategias de mal jugador de póker, las pataletas de niños consentidos no tienen cabida en la política municipal y lo que hacemos es invitar a todos los grupos municipales a que se unan al barco y a conseguir cosas para la ciudad.